Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio de Edumanía. Y hoy iniciamos dentro de nuestra quinta temporada con nuestra sección de Métrica Educativa. Y para tal efecto me acompaña Oksana Pérez Bravo. Hola Oksana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lorena? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Pues bueno, en esta primera cápsula vamos a hablar sobre la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Pues la evaluación es un proceso. Yo creo que es lo primero que tenemos que tener claro, que hablamos de un proceso que nos brinda información. Información que debemos utilizar para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es importante ver a la evaluación cómo este proceso que me permite medir, porque hay una parte en la que sí hay una medición, me permite medir el avance que hay de aprendizaje en un alumno desde su punto de partida hasta su punto de llegada. Evidentemente esto requiere de un referente. ¿Y cuáles van a ser los referentes? O sea, ¿contra qué voy a medir? Contra los aprendizajes que quiero que se logren. Que son obviamente los que están en los programas de estudio. Entonces, tenemos que es un proceso que me permite conocer en dónde está un alumno de inicio, hasta dónde llegó, a partir de un conjunto de instrumentos y de herramientas de evaluación para que yo pueda emitir un juicio. Ese juicio es el resultado de la medición contra mi referente, me permite llegar a un juicio y decir, esta persona, este alumno, este estudiante, tiene tales o cuales conocimientos. Ese sería como el concepto más técnico de lo que es la evaluación. Estamos hablando de la evaluación, básicamente de la evaluación escolar o este proceso aplica para la evaluación en cualquier otro ámbito donde se trata de medir conductas o habilidades. Es la evaluación, un concepto que nos sirve más para el aula. Y podemos medir cualquier cosa. Pueden ser los saberes, pueden ser las habilidades, pueden ser las actitudes e incluso los valores. El asunto es cómo evaluamos para poder, en cada caso, ajustar nuestros procesos de evaluación a lo que queremos evaluar. Es decir, el concepto es el mismo. Si yo quiero evaluar una habilidad, así quiero evaluar una actitud. Solo lo que cambia son los instrumentos, cómo llevo a cabo la evaluación. Pero siempre tengo que tener claro que la evaluación es algo, un proceso, perdón, que me permite emitir un juicio desde el referente y medir un grado de avance. ¿En qué? Bueno, si sabía o no sabía, por ejemplo, el concepto de ambiente. Ah, bueno, ¿qué conocimientos tenía? Y ahora, ¿cuáles son sus conocimientos respecto del ambiente? Si quiero ver en ese tema las habilidades, ¿uno sabe o no sabe cuidar el ambiente? Ah, bueno, ¿en dónde estaba y hasta dónde llegó? ¿Qué es lo que va a cambiar en uno y otro? Lo que voy a evaluar, evidentemente, y cómo lo voy a hacer. A lo mejor para uno utilizo una prueba que me permite recuperar el concepto que tiene mi estudiante. Y en otro puedo ponerle una práctica en donde yo puedo observar si realmente tiene las habilidades necesarias para cuidar alguna parte del ambiente, por ejemplo, el cuidado de una planta, ¿no? Que puede llevar más tiempo, pero lo importante es que mido el conocimiento y mido la habilidad. Si me sigo con ese ejemplo, también podemos ver la actitud. Si yo hago un diario de observación, entonces puedo ver cómo está haciendo el cuidado de esa planta. Y eso finalmente también me va a dar como esa información. Y eso obviamente tiene que ver con la parte valoral. Entonces, la evaluación de este concepto, si yo tengo claro mi referente y sé cuál es el conocimiento al que quiero que llegue, sé cuáles son las habilidades para cuidar el ambiente, sé cuáles son las actitudes adecuadas, y los valores que están relacionados, ese es mi referente. Y tengo con qué contrastar lo que voy midiendo en la realidad, que yo pongo al estudiante a hacer o a decirme o a practicar, entonces ya lo puedo retomar y puedo decir, bueno, si aprendió o no aprendió, qué sí aprendió, qué no aprendió y hasta dónde. ¿Por qué es una información importante para la enseñanza y el aprendizaje? Porque a partir de eso yo puedo planear, obviamente, entonces, ¿qué corresponde enseñar ahora? Si ya tiene el concepto, entonces a lo mejor puedo avanzar a complejizarlo, o a lo mejor puedo sumarle otro concepto, en fin, ¿no? Si las habilidades no están, entonces tengo que regresar a mi planeación y decir cómo puedo mejorar esa parte, ¿no? Y qué otra actividad me va a permitir hacer este, observar que esa práctica realmente está adquirida o esa habilidad. Por eso es una información para ambos. El tiempo siempre nos ganas, pero dime una cosa, Xana, ¿cuál es el principal desafío de la evaluación desde tu punto de vista? Que no la convirtamos o la simplifiquemos a una medición. La evaluación es un proceso que lleva tiempo y que requiere planearla. Entonces, ese es el reto principal. No la reduzcamos a la aplicación de un instrumento que califico y ya obtengo una... Calificación. Es literalmente una calificación o en una escala, este, tengo un nivel de desempeño, ¿no? Invertir tiempo en el proceso y planearla es lo que nos permite realmente aprovechar la información que nos arroja. Pues vamos a seguir hablando de este tema a lo largo de esta temporada en Métrica Educativa. Muchas gracias, Xana. Al contrario, gracias. Agradecemos muchísimo por este espacio al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica. Y, por supuesto, nos vemos en la siguiente. Métrica Educativa Métrica Educativa